¡Suscríbete al canal! 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 Victoria es una de las grandes divulgadoras que existe aquí en la actualidad. Ahora, hablando justamente de producir, eso nos lleva también a otro ámbito de tu vida. Y para una semana, cuidado, se damos a conocer. Es muy, muy linda. Un fuerte aplauso para Lita, por favor. We have to do this the right way. Ladies and gentlemen, the winner of the bout, and new Comic Con Ecuador Women's Champion of the World, Lita! Muchas gracias, Lita, y muchas gracias a todos ustedes y a todos mis amigos. Y sigue conmigo en Ecuador, espero que estén disfrutando. Seguimos conmigo en breve momento, seremos una entrevista muy interesante con su madre y su gente. Gracias a todos. Gracias a todos.